El mundo del desarrollo web tiene una interesante variedad de áreas en las cuales trabajar. Hoy te cuento acerca del front-end y back-end. El desarrollo web ha crecido un montón. Hoy por hoy no es ni la sombra de lo que era hace 20 años. Los navegadores han evolucionado junto con la cantidad de cosas que puedes hacer con ellos, al igual que los servidores y las bases de datos, en fin, todo se ha desarrollado muchísimo. Y por esa razón, dada la complejidad creciente, los roles que cumplen los desarrolladores web se han separado, en básicamente lo que se conoce como front-end y back-end. El front-end se refiere a todo lo que ocurre en el navegador, todo lo que un usuario puede ver, el diseño, las interacciones, todo lo que está allí directamente de frente al usuario, mientras que el back-end se refiere a todo lo que ocurre por detrás en un servidor web, principalmente todas las conexiones con las bases de datos y el manejo de todas las peticiones que reciba desde algún front-end. La cosa funciona así. El usuario hace clic en algún botón o pide cargar la página por primera vez. El navegador entonces le pide al servidor los datos que necesita para mostrar lo que el usuario pidió. Todo esto ocurre desde el front-end, mientras que en el servidor, un intermediario llamado API recibió esta petición, y una vez que los datos se encontraron y están preparados, se envían como respuesta al front-end. Esto es lo que ocurre desde el back-end, y cuando el front-end recibe la respuesta, se encarga de mostrar en la pantalla la información que recibió. Actualmente, esta es la forma más usada al desarrollar aplicaciones web. Así que, en resumen, front-end es el navegador o cliente y todo lo que en él ves, y back-end es el servidor donde ocurre todo lo que no ves directamente. Si te ayudó esta explicación o te pareció interesante, porfa, déjame tu pulgar arriba y suscríbete al canal para apoyarme. Por aquí tienes una lista de reproducción que te pudiera interesar para que la mires, y nos veremos en el próximo video.